La lluvia y el canto a mi guía de la armonía, los pies en este breve viaje, se dirán la corriente que conduce a mi lugar. Esto es lo que veo yo, a mi madre, sí, el cuerpo, la gloria, el tributo, la palabra, luz de una eterna justicia. ¿Qué diría si pudiera mi ser con usted, si el vuelo del aro sintetizara tu voz en el cobertijo de la memoria, o si los sueños volvieran al tiempo donde tu voz invocaba la inmortalidad? ¿Ha despertado una noche profunda, donde nacen con estos campanitos, donde la gaviota de Estela se trae al rendecido del otoño? ¿Qué diré cuando el rincón de sus dedos cierra sus pátalas, cuando el algodoncillo de la vida deje de perfumar al abrigo del viento, o cuando su danza sea un muro de roja que es sólido mío? ¿Qué diré vivir viniendo de los profundos y penagosos canzales de la vida, allí donde todo es humo de resuelta y sombra de áncer se abierta de mí? Sólo tú, alma y fero, hermoso y viento, le conducirás al forzado de ser su encuentro por la ilusión de tu mirada, tomarás mi mente, que será un mar insangido y sin morir, para llevarme a cantar los afectuos estilos de tu memoria. Un fue un raudal penoso en el ritmo, un ciclón endurecido de miedo, y su nieve de los valles, caliente protector, semilla que duerme bajo el seno de la espera, en la que intriga en mi mente la voz de su bien.